Queridos amigos de Mundo Tuerca, nuevamente en las instalaciones de Corporation Whitmory para poder hacerles la presentación de nuestro nuevo arribo de tractos remolcadores 2022 modelo 2023 C7H de 480 caballos de potencia en su versión 6x4 Euro 5 la cual el día de hoy les quiero presentar las cualidades y la ficha técnica de estos nuevos tractos remolcadores En el rediseño de estas cabinas 100% desarrolladas por Man Technology en las líneas de ensamblaje de Sinotrack hemos rediseñado también que las cabinas de los Citrack C7H hoy vienen ya con unos cortes aerodinámicos en los cuatro puntos exteriores de la cabina, unos cortavientos también con mayor tecnología y finalmente los cortavientos laterales y el deflector superior regulable lo que lo hace una cabina con mejor desplazo y mayor ahorro de combustible en las diferentes carreteras del Perú Uno de los puntos importantes que trabajamos en la configuración de nuestros tractos remolcadores es el perfil de ataque para poder trabajar en las diferentes carreteras crudas de nuestro país Esto es un punto muy importante ya que al tener este perfil de ataque reconocemos que la suspensión delantera de muelles semielípticos con espaciadores y mayor distancia nos da a nosotros una mejor suspensión delantera Hemos rediseñado también los faros delanteros los cuales ahora vienen con unos faros de luces LED y finalmente también la famosa luz de carretera acompañados de unos faros neblineros para mayor seguridad y una mejor visibilidad en carretera También contamos con las cuatro bolsas de aire más amortiguador en los cuatro puntos de la cabina lo que le da un mejor performance y mejor desarrollo de operación al operador dentro de la cabina Internamente nos encontramos con regulación neumática del asiento asimismo con una aceleración crucero con memorizador Nos encontramos también aquí en la cabina mencionando que tenemos el famoso switch de información de códigos de falla por pulsación su traba y su reenvío Adicionalmente a ello también contamos con el regulador de ángulo de luz ideal para trabajar en los dubies de las carreteras de nuestro amado país Un excelente rediseño donde tiene piso plano de 1.84 de altura hasta la puerta de emergencia y también con una litera completa con doble camarote Adicionalmente a ello tenemos una regulación en ángulo y longitud de nuestro timón y adicionalmente a ello y muy importante tenemos nuestros espejos eléctricos y con el famoso desempañador ideal para trabajar en alturas de alta neblina como las que tenemos en nuestro amado país En la parte superior contamos con una suspensión de 8 bolsas de aire y el famoso sistema ICAS de WAPO lo que permite también tener un sistema de autorregulación en las bolsas de aire Tenemos una válvula por cada 4 bolsas de aire en las cuales hemos hecho ya pruebas en carreteras con penaltés negativos a velocidades promedio de 65 km por hora obteniendo una estabilidad óptima y muy segura en el trabajo en las carreteras con nuestros conductores En la configuración de nuestro tracto remolcador contamos con un motor MAN MC13 el nuevo MAN manufacturado en las líneas de ensamblaje de Sinotrack de 13 litros de cilindrada aproximadamente contando con 480 caballos de potencia y lo más importante un torque máximo de hasta 2.300 Nm de torque a 1.050 RPM Contamos con una transmisión excepcional pues nuestros tractos remolcadores Citrack vienen configurados con una transmisión ZF en sus dos presentaciones la ZF versión mecánica sincronizada de 16 cambios más 2 reversas y adicionalmente también la versión de caja automatizada la famosa transmisión ZF Traction de 12 velocidades más 2 ideal para escoger ustedes como transportistas y así mismo comentarles que tenemos una excelente atención y servicio de postventa en repuestos y servicios para poder trabajar con ustedes todos sus mantenimientos preventivos correctivos y predictivos lo que ayude a un mejor cuidado y seguridad de todas sus unidades Citrack en tractos remolcadores volquetes y camiones Si deseas un poco más de detalles de todo nuestro pool de unidades Citrack, la gama de lujo de los vehículos fabricados por Sinotrack en tractos remolcadores volquetes y camiones de chasis largo y Mixer, te invitamos a que puedas venir aquí a nuestra sede en Avenida Nicolás Arriola 2216 en San Luis así mismo también te invitamos a visitar todas nuestras redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video